El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó la presencia de 54 sistemas frontales en México, por encima de la media que es de 44 fenómenos, así como 14 tormentas invernales para la temporada de frentes fríos 2020-2021, que va de septiembre a mayo, aunque no se registrará un invierno más crudo que en años anteriores, ya que se mantendrá el promedio histórico de la temperatura. Un fenómeno muy común son las heladas que se generan durante días muy fríos, cuando la temperatura desciende a cero grados o menos y puede afectar a personas vulnerables y producir daños en amplias zonas de cultivo, dijo Jorge Zábala, director de Servicios Meteorológico Nacional. Quien destacó para los meses de marzo, abril y mayo, la circulación de los frentes fríos y las condiciones de los vientos sobre el Golfo de México ocasionarán la formación de tornados principalmente en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Agregó que en zonas costeras y mar adentro también se esperan trombas marinas. Gracias.